Ya con este son cinco años consecutivos en los cuales Ecopetrol ha estado haciendo diferentes aportes a los procesos educativos y a brindar bienestar y cobertura a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro municipio. Esos elementos didácticos y de apoyo pedagógico que reciben tanto nuestros estudiantes como los docentes son de vital importancia para proferir y adelantar procesos académicos encaminados a mejorar la calidad educativa que recibe nuestra población. Todos somos conscientes que el futuro de nuestra comunidad está en estas niñas, niños, jóvenes y adolescentes que hoy se están formando y por eso esa gran lucha que viene adelantando Ecopetrol con estos aportes sociales, comunitarios y de apoyo a la educación son de gran utilidad para las comunidades educativas de nuestro municipio.